Esta es mi primera experiencia con células madre, la verdad es que venía sin expectativa, no sabía que era una parte de la medicina tan completa y tan compleja. Hay que seguir preparándonos para poder ofrecerle lo mejor y la mejor calidad a nuestros pacientes. Realmente con grandes expectativas sobre el curso porque es sobre todo aprender sobre la medicina así que regenerativa es lo del momento. Sí, bueno al menos en mi país la terapia celular o terapia alternativa no es tan común o no se realiza mucho por los médicos allá. En este caso queremos innovar este tipo de terapia, es muy interesante más que todo para el beneficio del paciente. Quiero invitarlos a todos a ser parte de esta familia, de esta innovación a nivel no solamente de Ciudad de México, sino que internacional en muchos países. Invito a todos mis compañeros a formar parte de esta innovación, de esta nueva tecnología y bueno muy pronto estaré por allá en mi país implementando esto que es muy bueno para todos los pacientes, más que todo en aquellas enfermedades crónico-degenerativas. Es una terapia nueva, innovadora, donde los resultados son fabulosos. Incluso hay mejores resultados comparado con la terapia autóloga y recomiendo a los demás colegas que aprendan esa nueva terapia que es muy satisfactoria para los pacientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!